Una guerra es un conflicto entre naciones en el que dos o más bandos se enfrentan para defender sus intereses, ya sean territoriales, políticos o económicos. En el mundo en general y en Latinoamérica en particular han existido conflictos y guerras devastadoras. Sin embargo, en algunos de los casos, uno de los bandos han tenido una gran superioridad armamentística, y gracias a ello desde el inicio de la guerra, tenía la victoria asegurada, causando así una injusta derrota. Es por eso que hoy te hablaré de algunas de las guerras y conflictos más desiguales e injustos de América Latina. Invasión luso-brasileña a la provincia oriental En 1494, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, en donde la zona este de Sur América le correspondía a Portugal. Casi 400 años después, la provincia oriental, hoy su independencia contra España, y Portugal reivindicó este tratado, y reclamó la provincia oriental como parte del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. En 1816, los lusoparlantes invaden Uruguay, y aunque este le dio una buena pelea a Portugal durante 4 años, solo estaban alargando lo inevitable, pues mientras de que los portugueses movilizaron alrededor de 20.000 hombres, los uruguayos eran tan solo 9.000 hombres, de los que algunos eran indígenas y civiles sin ninguna experiencia militar. Como resultado, en 1820, la provincia oriental fue anexada a Brasil como la provincia cisplatina. Guerra México-Estados Unidos Para los años 1840, México acababa de independizarse, y se encontraba en una etapa de inestabilidad, política y económica. Los Estados Unidos se dieron cuenta de lo vulnerable que era México en ese momento, y enviaron colonos a Texas para que estos posteriormente se independizasen de México, y se unieran a los Estados Unidos. México se opuso a esto, y le dio a Estados Unidos la excusa perfecta para invadirlo. En 1846, Estados Unidos con casi 80.000 hombres, invadió Texas, Nuevo México y California. México con 40.000 soldados, de los que una gran parte eran civiles, sin ninguna experiencia militar, no pudo hacer nada para frenar el avance estadounidense, y en tan solo un año, Estados Unidos ocupó la capital de México. Finalmente, un año después, se firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en donde México perdía alrededor de la mitad de su territorio. Guerra de la Triple Alianza En los años 1860, Paraguay era una nación próspera y fuerte, y en Uruguay, se vivía una guerra civil entre blancos y colorados. En esta guerra civil, el Imperio del Brasil apoyaba a los colorados, mientras de que Paraguay a los blancos. Esto a largo plazo desencadenó una guerra entre Paraguay y Brasil. Al principio Paraguay parecía tener el conflicto bajo control, pero la gran metida de pata de Paraguay, fue cuando ocupó la ciudad argentina de Corrientes, obligando a Argentina y a Uruguay, a entrar en la guerra del bando brasilero. A partir de aquí, Paraguay empezó a perder territorio rápidamente ante Brasil en el norte, causando una gran masacre de paraguayos, especialmente civiles. Al final de la guerra, Paraguay perdió alrededor de la mitad de su territorio, y el 80% de su población. Bloquea una bala a Venezuela. El caso de Venezuela está a otro nivel. Para inicios de los años 1900, Venezuela se encontraba en una inestabilidad económica bestial. Le debía dinero a la mayoría de los países europeos. Y finalmente en 1902, los tres imperios más poderosos de Europa, Reino Unido, Alemania e Italia, formaron una coalición para bloquear y atacar los puertos venezolanos y así exigir con más fuerza el pago de sus deudas. Alemania bombardeó varios puertos venezolanos, y era cuestión de tiempo para que empezara la invasión por tierra. Pero finalmente un año después, Argentina y Estados Unidos entran en defensa de Venezuela, y exigen la retirada de las naves europeas. Venezuela al final se comprometió a pagar sus deudas, y los imperios se retiraron. Guerra Peruano-Ecuatoriana del 41. Perú y Ecuador más de 100 años después de haberse independizado, todavía no tenían fronteras delimitadas, debido a que estos países siempre han tenido un conflicto limítrofe. Pero en 1941, según los peruanos, Ecuador invadió su territorio. Pero según los ecuatorianos, Perú invadió su territorio. El caso es que este mismo año empezaría una guerra entre estos dos países. Perú estaba mucho mejor armado que Ecuador, tanto por aire, como por agua, como por tierra. En seis meses Perú le hizo un bloqueo naval a Ecuador, bombardeó las ciudades fronterizas e invadió el sur y el este del Ecuador. Finalmente tan solo seis meses después, se delimitaron las fronteras definitivas al mismo tiempo que se firmó la paz, en donde según los ecuatorianos, Ecuador perdía Amazonas. Al parecer la frase en la guerra todo se vale, aplica muy bien en estos casos, en donde un bando, tiene una significativa superioridad. Si el vídeo te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este vídeo con tus amigos y hasta la próxima.